Como podréis entender, para mí el agradecimiento especial para aquellos que me han avalado durante estas últimas semanas. Creo que confiar en mí supone para esta que os habla una enorme responsabilidad, al tiempo que un enorme honor, porque suman más de 2.677 compañeras y compañeras y compañeros que han dado el apoyo al proyecto que voy a representar y que supone algo más del 53% de todo el censo, que creo que es una amplia representación, pero lo fundamental es que de todas las personas que han querido libremente participar en el mismo, han querido avalar libremente a mi candidatura con un 75% del total de los avales válidos. Creo que los datos hablan de por sí y no hay que intentar analizar más porque son datos absolutamente claros y que por tanto creo que es una voluntad expresada por parte de la militancia en la provincia de Cádiz y que se convierte en el verdadero acicate para que podamos seguir trabajando en un proyecto que se inició hace cinco años de una manera muy dividida. El Congreso Provincial de hace cinco años se ganó por apenas 46 votos y lo que hoy representamos pues representa la mayoría de la provincia de Cádiz y tiene el respaldo mayoritario de los compañeros y compañeras a un proyecto que ha significado un proyecto de renovación no solo de los liderazgos locales y provinciales, sino también de renovación en cuanto a nuestra forma de hacer y de entender nuestra actuación pública. ¡Gracias!